¡Suscríbete al canal! Y la manzana dulce que está en Pokémon Escudo, ¿vale? ¿Cómo conseguir estas manzanas? Pues sinceramente a mí me han salido aquí Lo voy a enseñar ahora mismo, ¿vale? Muy fácil, es muy fácil, muy fácil Vamos, corre, 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 caballito, corre Bueno, vamos a bicicleta, pero mola decirle caballito ¿Veis? Nos vamos a esta zona de aquí, ¿vale? Y por aquí, de vez en cuando, os suelen salir estas manzanas, ¿vale? Por este arbolito de aquí, os suelen salir manzanas que, bueno Las vais cogiendo cada día y vais pillando manzanitas Y así podréis evolucionar vuestros Aplin, ¿vale? Vamos a hacer la primera de las evoluciones de Aplin Con la manzana dulce Usamos y se las damos a Aplin Compañeros, la manzana con ojos Aquí es patrocinado por Manzanas con Ojos Y anda, Aplin está evolucionando Pi, 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 pi Y tenemos la primera tarta de manzana, compañeros Aplin ha evolucionado a Apletoon Ahí lo tenemos, datos de Apletoon se han registrado en la Pokédex Está guapo, ¿eh? Planta dragón Su cuerpo está recubierto de néctar La piel de la espalda es tan dulce Que los niños de antaño Solían tomarla como merienda Mmm, qué rico Una merienda Vale Otro dragoncito más Para la colección de dragones Al final vamos a hacer una de dos O Daenerys, Targaryen O cómo entrenar a Turdagon, ¿vale? Una de dos Por ahí van a andar los tiros Y manzana ácida Vamos a evolucionar al otro Aplin Vamos, vamos, Dillo Aplin está evolucionando Madre mía Madre mía Flapele Flaple Cómo mola, ¿eh? Está auto guapo La verdad es que Fijaros que el diseño de la manzana Me parecía horrible Pero las evoluciones me molan un montón Planta dragón Escupe una saliva sumamente ácida Y vuela con sus alas compuestas Por piel de manzana Cuyo aspecto es capaz de adoptar Está muy guapo Dos dragoncitos más Para la colección Aprendido protección Uy, qué rico La protección de manzana Aprendido ataque ala Vamos, ahí Aprende de todo Vale, por cierto Vale, no voy a hacer como otras veces Que luego me decís Oye, Romeo, ¿dónde encontramos esto? ¿Dónde lo conseguimos? Vale, muy sencillito, ¿vale? Vamos aquí Mira, lo tengo colocado Por orden alfabético Así que buscamos por la A ¿Veis? Buscamos a Aplin ¿Vale? Y le buscamos el hábitat Para que veáis Dónde Dónde sale Que ahora mismo No me acuerdo dónde sale ¿Dónde sale? Ah, bueno, mira La verdad es que sale bastante Aplin por ahí Vale Uf Lo que pasa es que va bastante Condicionado al tiempo ¿Sabes? Mira Por aquí nos van a salir Pero están muy condicionados al clima ¿Eh? Muy condicionados al clima Compañeros No está mal Pero bueno Aquí sabéis Ya sabéis Visto el área Lo tenemos aquí Y luego tendremos en el área silvestre Por aquí, ¿vale? Así que sin más Con estos Aplin Apletun Y Aple no sé cuál ¿Vale? Que no me acuerdo cómo se llama Vamos a dejar el vídeo por aquí Cortito Pero bueno Lo bueno si breve Dos veces buenos compañeros Espero que os haya gustado Si es así No dudéis en dar de detalle arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo muy, muy guay Que digáis Tío, tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agur Perur Perur